Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. La espirulina, ustedes saben que es un alga marina verde azul y es un superalimento. No quiero que confundan la espirulina con los adaptógenos. Los adaptógenos son también plantas superespecializadas, pero tienen otras funciones más maravillosas todavía. La espirulina no es un adaptógeno. La espirulina es una hierba, es una alga verde azul porque tiene un pigmento azul que es la ficocianina que ayuda mucho a promover el crecimiento de células madre y también promueve una buena memoria y tiene el pigmento verde, ¿no? Que es la clorofila. Ustedes saben que la clorofila desinfecta, desinflama, desodoriza, limpia y tiene muchas funciones. Esta alga verde azul espirulina es un superalimento, es súper nutritiva, tiene los 22 aminoácidos, los aminoácidos esenciales y no esenciales, tiene vitaminas del complejo B, tiene grasas para el cerebro, grasas esenciales omega, tiene ácido alfa-linolénico, el ala, tiene vitamina C, vitamina E, tiene todas las vitaminas del complejo B, tiene vitaminas, tiene minerales, vitamina A, vitamina C, vitamina E, tiene antioxidantes y tiene también otros pigmentos, ¿no? La astaxantina, tiene el pigmento amarillo, la ceasantina, que es el pigmento amarilloso naranja, tiene el pigmento verde, que es la clorofila y tiene el pigmento azul, que es la ficocyanina. Es un superalimento, las personas que estén desnutridas, que estén con baja masa muscular, eso te promueve el crecimiento de la masa muscular, te aumenta el apetito. Los niños que están desnutridos, que no comen bien, esos niños que se la pasan comiendo dulce, que se la pasan comiendo harinas refinadas, dedito en el desayuno, pancakes, cornflakes, y esos tipos de alimentos que prácticamente son alimentos muertos, ¿no? Entonces, son niños que no tienen una buena alimentación, si se les empieza a dar espirulina, aumenta el apetito en los niños y su masa muscular y su energía, ¿ok? Entonces, en embarazadas se puede usar, en personas débiles que están recibiendo quimioterapia, que están recibiendo radioterapia, resulta que la espirulina tiene un azúcar, ¿no? Es el ácido algínico que tiene la capacidad de absorber radiación, por eso que la espirulina, esta alga verde azul y muchas algas, tienen azúcares que son anticancerígenos, ¿ok? Carbohidratos anticancerígenos muy buenos. La espirulina es un suplemento completo, nutricional, es considerado uno de los superalimentos más importantes, juntos con la cocoa, ¿ok? Entonces, toda persona que esté débil y que esté anémica, ustedes saben que la espirulina es buenísima para subir la hemoglobina. Yo me acuerdo que le subí la hemoglobina a mi padre cuando tenía nueve, en dos semanas se la subimos a quince, dieciséis, dándole una dosis alta de espirulina. Recuerda que es especial para los anémicos. Toda persona que tenga hemoglobina baja, ustedes saben que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a las células, y si tú tienes hemoglobina baja, pues no te está llegando suficiente oxigenación y vas a tener un grado de hipoxia, o sea, baja oxigenación y vas a entrar en una condición que se llama anaeróbica, una condición anaeróbica sin oxígeno, eso te va a ayudar a acidificar la sangre. Entonces, no conviene además la hipoxia, que es la baja oxigenación celular, es el común denominador de muchas enfermedades crónicas degenerativas, incluyendo el cáncer. Entonces, toda persona que esté enferma de la tiroides también puede consumir espirulina, porque esta alga verde azul es rica en yodo, y la tiroides trabaja con yodo, fabrica T3 y T4 con yodo. Entonces, la fuente más importante de yodo del planeta Tierra son las algas marinas. Entonces, como pueden ver, la espirulina es un superalimento, y te eleva la hemoglobina rapidísimo. Es impresionante, te puedes tomar dos cápsulas con cada comida, tres cápsulas con cada comida, cuatro cápsulas con cada comida, cinco cápsulas con cada comida, seis cápsulas con cada comida. La verdad es que no tiene ninguna contraindicación. Es una planta, es una alga verde azul, fabulosa, súper nutritiva, y te nutre los músculos, te proporciona energía, y te proporciona toda la vitamina del cómplio. Es excelente, yo te la recomiendo. Todos esos niños que comen mal, denles espirulina para que vean que empiezan a estimularles el apetito, y van a empezar a comer. Y si están anémicos, si están bajos de energía, y si están débiles, y si están hiperactivos, la espirulina los va a calmar, los va a relajar. Hay que dar dosis altas para poder revertir problemas, revertir enfermedades. Dosis altas, yo se las recomiendo, no tienen ningún efecto secundario. Mujeres embarazadas la pueden tomar, ancianos, las personas que llegan a cierta edad, que tienen muchas deficiencias nutricionales, y que están débiles, débiles, prácticamente débiles, que no tienen energía, deben empezar a consumir espirulina a dosis altas. Los niños malnutridos, las personas anémicas, la mayoría de las personas anémicas, todas las personas anémicas, deben consumir espirulina. Se los dice el rey del colon.